en el cuenta individual, un ejemplo, el marranito también ganando rendimientos, las inversiones no es lo mismo inversión que negocio, inversión es un activo, entonces cojamos el más común las viviendas, la propiedad raíz, ¿cuántas casas tienes que tener para tener un objetivo residual que te permita vivir bien? si en promedio un apartamento o una casa que vale 200 millones te da una rentabilidad del 5%, es decir, un millón de pesos, por una inversión de 200 millones de pesos, ahorita si eso me da un millón, ¿cuántas casas tienes que tener para vivir con los 5 millones? ¿qué quieres vivir? y recuerden que la libertad financiera no es ganarse el baloto electrónico, no es recibir una herencia, no es nada de eso porque lo más seguro en la vida es la muerte y los impuestos, así de sencillo, lo más seguro en la vida es la muerte y en la hacienda, los impuestos, luego si tienes una casa tendrás que pagar impuestos, entonces tienes que mantenerla y entonces si tienes 5 más, tienes que tener negocios para sostener que esos 5 millones de las 5 casas de 200 millones de pesos te lleguen entonces, sí, es un objetivo dentro de la canasta de inversiones, es un objetivo pero tienes que tener dinero para no tener 5 casas, sino 20 casas, o 30 casas, o 5 casas y 10 locales o qué sé yo, inversiones, y quién dijo que ustedes no la podían tener, yo les digo que sí la pueden tener que sí pueden lograr eso, el progreso es un estado mental y es eso lo que viene a ver aquí hoy ahora, tú verás si tú quieres esta alternativa de inversiones, muchas veces las personas se trabajan duro hablando para comprar una sola casa, e incluso la nueva generación de los jóvenes hoy en día, milenios, son de personas que han sido hijos de terratenientes, por ejemplo en el Valle del Cauca los dueños de las tierras cañeras, una tierra cañera al 5%, pero yo siempre escribo en un libro un tema de planeación, digo, ellos vivieron como pobres y murieron como ricos nunca les enseñaron a sus hijos a administrar el patrimonio y cuando menos piensa terminaron parcelando y vendiendo esas inversiones ¿cuál es el escenario que tú quieres para tu vida? ¿trabajar duro para acumular riqueza y no disfrutarla? ¿o trabajar duro para que realmente estés buscando un escenario que te permita gozar la vida? y para mí un pensionado no es tratar de sobrevivir y vivir, ir al mercado y ya, no es para que realmente si yo llevo una vez de pensión me vaya con mi esposa a un hotel sin mirar el precio de la carta irme a los cruceros, no solamente un crucero al año donde nos tomamos una foto y estuvimos en el crucero no, vayas a un crucero, el otro mes va a otro crucero y él vaya a reconocer otro país, diferentes culturas eso es vida el mundo es para todos, no para unos pocos es para todos entonces tú verás si quieres elegir este escenario inversiones es uno de los objetivos que tienes que tener en las canastas de inversiones pero lo que tienes que tener es un proyecto que te permita tener inversiones no hacer inversiones si no tengo el proyecto que me mantenga en las inversiones vuelvo y le digo lo más seguro es la vida, es la muerte y los impuestos el tercero son los negocios y para eso quiero traerles un ejemplo si yo sé que es un escenario pues hombre, ¿cuál negocio monto? la repería, el restaurante, la consultoría qué sé yo, un bar o no sé entonces de eso pensar en negocios y entonces yo lo que estudio es qué negocios son importantes en el mundo al estudiarlos me encuentro con Apple me encuentro con Netflix me encuentro con Whatsapp me encuentro con Facebook con AT&T Amazon empresas y negocios o visión de negocios que son exitosas y resulta que la mayoría de estos negocios son lo que nosotros actualmente hacemos el mercadeo relacional el mercadeo de voz a voz el mercadeo en red o el bien llamado Network Marketing el multinivel es una forma de distribución de mercadeo en red o de Network Marketing el híbrido binario progresivo es otra forma de distribución del mercadeo en red o Network Marketing ¿por qué nosotros estamos en el híbrido binario progresivo? porque es el mejor porque Mr. Leoson Zen estudió los mejores proyectos de futuro para la distribución del mercadeo relacionado porque estamos con el mejor y entonces es como en el canal tradicional de distribución o de mercadeo está el canal mayorista y el canal minorista pero en ese canal ustedes son consumidores no son socios ustedes no son pro consumidores son consumidores entonces si ese es el negocio del futuro ¿qué tengo que hacer para montar un negocio de esos? yo quiero ser como Apple como Amazon ¿a quién te dijo a ti que Amazon cuando comenzó yo los admiro a estas empresas las admiro por su capacidad de visión todas pero todas estas empresas tuvieron una capacidad de visión hacia donde iba el futuro pero ellos se adueñaron de la visión simplemente te dijeron que si querías ese iPad o ese celular lo deberías de conseguir en Amazon pero no te dijeron que a la persona que tú le ibas a recomendar donde compraste ese computador o ese celular que ibas a ganar de por vida a ti te dieron un descuento directo ganaste pero no te dijeron que cada vez que una persona comprara en Amazon te ibas a ganar residualmente eso no te lo dijeron ahora Apple la manzana imagínense espectacular el rey de la innovación Steve Jobs en una empresa muy reconocida en una de sus salas de juntas estaba con con los 12 o 10 personas de la junta y uno de ellos era el mejor programador y él simplemente llevaba la idea de Macintosh y cuando él llevó la idea el mejor programador le dijo ¿qué vamos a hacer con Macintosh si IBM está liderando? yo sé cómo competir con IBM en mi programación tú estás no me estás creyendo en mi visión lo sacó al mejor programador en la reunión todos lo miraron y dijo está sacando al mejor programador y dice sí pero no cree en mí Mr. Leao Sonsen los está invitando a ustedes a que crean en la mejor visión pero siendo socios cada uno de ustedes entonces si ese es el mundo de los negocios les voy a decir cómo llegó Ganexel a mí yo sabía que el mercadeo relacional es una industria del futuro pero yo decía quiero hacer una empresa quiero hacer este negocio pero me encontré con la escuela de negocio de Harvard una de las mejores escuelas más importantes del mundo y allí aprendí esto que para que una empresa de mercadeo relacional tenga proyección a muchos años para los hijos y los hijos de tus hijos en mi interpretación de lo que mencionó tiene que tener tres condiciones fundamentales la primera que tenga un producto de consumo masivo y alta velocidad de rotación y yo te pongo un ejemplo si tú tienes un Ferrari un Mercedes Ben y un BMW ¿en cuál te montas más rápido? ¿quiénes alzan la mano sobre el BMW? el Mercedes Ben y el Ferrari mejor dicho dígame cuál corre si me dicen que es el Ferrari dígame todos alzan la mano ok o ustedes mismos se cuestionan para mí el Ferrari ¿por qué? los financieros le llamamos a eso el track record que los resultados pasados son comprobados en un periodo de tiempo prolongado no quiere decir que el BMW le dio el Mercedes Corrin claro son excelentes carros y tal vez a futuro cambia la historia pero hoy es el Ferrari sigue siendo el que históricamente ha ganado más formuladas uno y entonces si eso es así alta rotación la ha dividido en el nivel de frecuencia de consumo en un día si yo conocía empresas de mercadeo relacional como las que ustedes conocen afuera yo lo primero que me cuestionaba es que tanta velocidad de rotación tiene en un día nivel de frecuencia entonces estaba buscando una empresa que cumpliera con esa condición no al 50 no al 60 no al 70 al 100% esa condición luego eso me llevaba a la segunda condición de la escuela de negocios de Harvard que el producto sea único e innovador y único es único que ni siquiera los ingredientes se puedan conseguir a la vuelta de la esquina hoy en día dentro del mundo de los negocios también estudié las franquicias y yo te hago una pregunta hay franquicias de jugos de sandwiches de bebidas yo te hago una pregunta tomemos un ejemplo de jugos si yo te digo que puedes conseguir una piña ¿la puedes conseguir? un kiwi ¿sí? una pera ¿sí? una hierbabuena ¿sí? la puedes conseguir luego ¿ustedes pueden conseguir la vuelta de la esquina ganoderma? no lo pueden conseguir señoras y señores el ganoderma es milenario luego también tenía track record los resultados pasados son comprobados en un periodo de tiempo prolongado yo no tenía que demostrar nada el ganoderma es único el único que ha podido con la investigación en más de 30 años es Mr. Leao Sonsen a través de Ganoxel creó y fundó Ganoxel con más de 30 años de investigación y desarrollo logró aislar las más potentes especies de ganoderma y se quedó contra una de ellas el Excelium y el Renchi en escala industrial y por eso es el elegido que descubrió el método para patentar ese método porque el hongo es de la madre naturaleza de nuestro Dios que nos lo entregó a través del siguelo silvestre y ese método lo patentó donde sale el extracto de las esporas del hongo ahora el dijo lo tengo en mis manos que vamos a hacer con este extracto como hacemos para llevárselo al mundo si lo llevo así en extracto va a ser muy costoso es muy costoso tenemos que ayudar a la gente luego Harvard dice que debe ser único e innovador luego se le ocurre la brillante idea de llevarla a través de suplementos dietarios innovación como llevó Apple al mundo Macintosh a través de la innovación iPad iPhone etc entonces si eso es así Mr. Leao tuvo esa visión y la logró mezclar con las bebidas más importantes de alta velocidad de rotación del mundo el café el té el chocolate la primera es el agua la segunda es el café la tercera es el té y la cuarta es la Coca-Cola luego yo trabajé Coca-Cola y me dijeron le explicaba esto a mi hermana que cuando caminar a 5 metros tenías que encontrar una botella de Coca-Cola usted se imagina el día que caminemos 5 metros y encontremos una taza de garo café se lo imagina se lo imagina ustedes van a ser los hombres y mujeres más prótes del mundo se lo imagina luego yo no lo ayudé el día que me presentaron al negocio yo no dormí luego si tú no duermes esta noche con lo que yo te voy a decir es un buen síntoma para ser diamante es un buen síntoma y entonces a él se le ocurre llevarlo y eso le cumple la tercera de Harbour que cuando nació Ganacel entró a expandirse en los países asiáticos posteriormente a los países europeos norte de África sur de la Unión Soviética Australia y no la trae a las Américas y eso Harbour dice que una empresa que cuando nace lleva más de 18 meses en varios mercados y como cada país tiene una cultura diferente y esa cultura demanda el producto y la compañía tiene la oferta suficiente para abastecer esa demanda es una empresa con mucha prioridad y Ganacel desde que nació si ustedes ven el track record de Ganacel es apenas el comienzo como dice Ander Guzman apenas el comienzo y les voy a mostrar un ejemplo fácil de poder hacer lo que tanto le costó a Mr. Leão Sonsen trabajar para esta edición ustedes lo lleven de manera simple porque este negocio es simple sencillo y duplicable punto entonces no se compliques no lo compliques ustedes compran el derecho a distribuir este producto es el derecho a distribuir lo más parecido a una franquicia no es una franquicia es el derecho un código distribuidor donde le da el derecho haga de cuenta que este es un cajoncito en el back office aquí está entonces como estamos en el mejor esquema de compensación en el mercadeo relacional para que esto no se venda en los supermercados ni en las tiendas porque si fuera en los supermercados ¿quiénes son los únicos que ganarían? ese canal entonces además que Mr. Leão eligió lo que tenía que elegir para cumplir su misión de ayudar a las personas esa es su misión y el dijo compre su código usted va a tener una tasa al lado izquierdo y al lado derecho compensadas ¿por qué compensadas? porque ustedes son socios de la compañía la compañía lo fabrica ustedes lo distribuyen pero ustedes van a ser consumidores y productores de esta visión pro consumidor entonces digamos que resuelvo la tasa del polvo con extracto de ganado y voy a coger esta jarra y voy a hacer la mezcla y cojo esta taza y lo voy a hacer ¿a qué taza le eché más agua? la derecha ¿verdad? los que observaron y estaban atentos a la derecha luego aquí has transformado más vidas en bienestar y salud luego tienes que compensarlas porque tú eres socio de la compañía entonces para que usted las compense llenémoslo al mismo nivel ya este deja de ser banco y usted va a cobrar usted es socio tiene que estar compensadas ¿cuántas tasas tienes al lado derecho y cuántas tasas tienes al lado izquierdo? y para eso se necesita ser líder para promover entonces preocúpate por eso ¿cuántas tasas vas a llevar al lado derecho y al lado izquierdo? luego ¿quién dijo que el de arriba es el que ganaba? yo les cuento algo ¿gano? ¿se cumple sueños? sí yo hoy cumplo un sueño hoy estoy cumpliendo un sueño siempre quise compartir el escenario con mi diamante Aura Sánchez de Corazón hoy estoy cumpliendo ese sueño y se los voy a decir ¿por qué? porque ella demuestra la pasión que una persona como ella lo pudo hacer y que un profesional como yo se dio cuenta que el mundo estaba cambiando y que la libertad era para todos y es el sueño lo cumplió y él dijo que el de arriba ganaba Aura lo mencionó muy bien su patrocinador es platino ¿y sabes cuántos diamantes tiene ella debajo de la organización? nada más y nada menos tiene a Yeliza de Rosario una diamante royal y quiere decir que ella tiene una taza una de esas tazas tan llena que le va a servir para recibir una pensión con tranquilidad por generaciones incluso no solamente por generaciones porque ella lo logró gracias mi diamante Aura Sánchez por inspirar porque ella está demostrando que se pueden lograr las cosas con pasión y ella hoy en día tiene un futuro próspero más importante que un presidente de una corporación con eso se los digo todo un aplauso para ahora pero como esto apenas comienza ya saben que estamos en el mejor negocio ahorita pregúntate ¿cuál escenario quieres elegir? la libertad se logra cuando el ingreso residual supere tus gastos para vivir la vida que quieres vivir si yo vivo bien con dos millones de pesos ¿cuántas tasas tienes al lado izquierdo y derecho que te dé un ingreso residual de dos millones de pesos? si con eso quieres vivir pero gana el CER no tiene límites luego esto apenas es el comienzo apenas hablaba con unos líderes al día de ayer y me decía ¿cuántos habitantes tiene Bucamanga? 521 algo así 521 mil de población la población económicamente activa cojan la población económicamente activa y lo divide por el número de habitantes ¿cuántas personas hay aquí? ¿cuánta capacidad tiene este escenario? son dos mil personas creo ahora cojan dos mil personas y dígalo sobre la población le va a dar el cero 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 entonces para lograrlo si yo ya tengo que gana el CER es la mejor visión de negocios que incluso yo tenía un comité en mi familia como planador financiero que cada uno de ellos tenía que traer una idea de negocios entonces nos traían un restaurante otros cosas yo les dije olvídense de todos esos negocios acabamos nuestra tarea porque llegó la visión correcta y eso sí no lo puedes lograr tú podrás tener el mejor producto en tus manos la mejor visión pero si no tienes clara la curva de cambio no lo vas a lograr y la curva de cambio es simplemente esto y se lo voy a leer literal para que vean que yo no lo quiero interpretar literal nos ayuda a gestionar el cambio en nuestra organización y en nuestra vida personal nos presenta las cuatro etapas por las que las personas en su mayoría pasan a producirse un cambio en su vida especialmente cuando es percibido como negativo y créanme esta teoría aplica para todos los negocios luego ¿por qué la mesa de líderes? la corporación tienen que siempre actuar sobre la excelencia para que nuestro producto dure por generaciones y es que tienes que tener clara la curva de cambio las cuatro etapas se llama negación resistencia y miedo exploración y travesía por el desierto compromiso de una nueva realidad y hábitos esas son las cuatro etapas vuelvo y la repito negación resistencia y miedo es ese descenso que aparece ahí exploración travesía por el desierto y compromiso nueva realidad y hábitos señores hay gente que se firma y dice listo yo te creo en ti así la persona que te haya explicado esta visión sea un un duro un profesional y te presentó no no expliques a que yo te convenza entiéndelo tú primero entonces te vas a enfrentar a una nueva aventura y tienes que pasar por un descenso un abismo y ahí te vas a encontrar con la negación y quien dijo que eso suavemente sucedía y ganó exceso esta es la teoría de la curva de cambio funciona para todo para los nuevos proyectos y ahí te vas a encontrar que haces tu one to one tus coffee breaks todo miren señores ¿ustedes tienen un sueño? ¡Sí! un sueño si no hay una meta clara no es un buen sueño una meta si no tiene un plan de acción no es una buena meta cuestionate eso luego si tienes un sueño tienes que poner una meta y si tienes una meta tienes que tener un plan de acción concreto concreto que tú lo puedas realizar luego si te vas enfrentar a la curva de cambio tienes que saber que van a haber personas que van a entender y otras que no van a entender ustedes cuando entran a una empresa normal de una multinacional ¿cuántas hojas de vida llegaron para ese cargo que tú estás desempeñando? ¿cuántas hojas de vida? si quieres un cargo como gerente de mercado de una multinacional ¿ustedes saben cuántas hojas de vida llegan? o gerente de marca o cualquier jefe o cualquier cargo ¿cuántas hojas de vida se desecharon? y así sucesivamente entonces te vas a enfrentar a personas que van a entender y otras que no van a entender las hojas de vida que fueron rechazadas tienen que aprender para volver a desempeñar ese cargo entonces como aquí estamos una empresa fue al bien común todos aprendemos de todos para que tú cojas la mejor red de consumo de tanto que hay por hacer y resulta que te vas a enfrentar a la negación después a la resistencia a miedo no, llevo un año me he hablado con 80 personas y ninguno no soy ni siquiera aprendizaje libre luego tú tienes que vivir ese proceso para poder saber enseñar a tus nuevos líderes y así lo vas a lograr así que los que lo están viviendo los felicito porque son los que van a liderar las Américas son los que van a liderar las Américas los que están enfrentando eso resistencia y miedo pero ¿quién es el que tiene la valentía para pasar esa segunda etapa? son los valientes los que lo lograron son los valientes y allí después de resistencia y miedo viene exploración y travesía por el desierto ya vienen muchas personas y tienes un equipo y tú tienes que hablarlo con ellos tú no les das lápiz tú los vas y los alas tú vas con ellos tú los vengan para acá vamos por sus sueños entonces exploración y travesía por el desierto cuando pasas ahí pasas a un compromiso y una nueva realidad porque les enseñaste a ellos cómo se hacía este negocio one to one coffee break one to one coffee break one to one coffee break ¿cuántas tasas estás compartiendo para transformar vidas? a las tres puntos de Harvard yo le edicione uno que aprendí en Malasia cuando se dan los teleados son cines no te preocupes por la prosperidad preocúpate por llevar bienestar y salud una persona a la vez que de esa forma te llega la prosperidad y de esa forma es que se construye luego ¿cuántas personas estás transformando en bienestar? y pasas esa exploración y travesía y para eso tienes que tener en cuenta estas claves pasión Aura Sánchez es pasión una persona que no incluso nos lo decía no sabía ni leer ni escribir una persona que no necesitas leer ni escribir porque lo que habla no es lo que tú aprendes sino lo que habla es el corazón y ella habla con el corazón y ella después de lograr lo que logró hoy es una de las mejores expositoras no solamente a nivel de Colombia sino del mundo entero y ¿cómo lo hizo? lo logró con corazón y pasión enamórate porque te encanta lo que haces si no te enamoras de lo que haces vas a ganar una platica la noche el producto es tan bueno que te vas a ganar la plata pero no vas a encontrar tu objetivo luego tienes que enamorarte del producto tienes que enamorarte del sistema tienes que enamorarte de la corporación tienes que enamorarte de todos estos líderes que son hermanos tuyos para llegar a un bien común trabaja en equipo y pégate al mejor sencillo yo lo ese ejemplo lo traigo con tres tazas es que es cierto lo que decía ahora no aparece enmarcada ¿cuánto tiempo tengo? ok entonces el trabajo en equipo pégate al mejor luego si estás ahí y ya tienes un equipo yo lo coloco como en tres tacitas se haga de cuenta que los lugares de café son las tres personas son las personas entonces en la primera persona en la primera taza le dedico el 80% de mi tiempo en la segunda taza el 50% de mi tiempo y la tercera el 20% pero no los desechos nunca porque ellos tienen que aprender para pasar a la la taza del 80% luego si qué tal que tú ay no es que esto no funciona si te pegues con el negativo y entonces recuerde que parecen vampiros energéticos y entonces te absorben la energía no a ver cómo se hacen los campeones entonces pégate al mejor y enséñale con ese mejor a los del 20% y a los de 50% para que pasen a la taza donde el diamante les entrega todo comprometete y cree en lo que haces porque si no crees y crees que de pronto vamos a ver si este negocio me va a funcionar no, no, no aquí no venimos a convencer a nadie venimos a darles una visión que va a transformar la vida de ustedes de sus familias y de muchas generaciones luego comprometete y cree en lo que haces sueña el futuro en positivo no es negativo me da una buena forma de levantarse por la mañana y cero pensamientos negativos ahora lo menciono muy bien no se hagan las víctimas lo digo muy bien y es en positivo que lo vas a lograr porque estás con el mejor producto el mejor liderazgo y la mejor corporación crea hábitos de aprender y hacer crea hábitos estas son claves para acelerar es el final de la curva pues yo me determiné a hacer dos horas diarias después de mi plan A dos horas diarias por la al mediodía hacía llamadas y por la noche hacía mi escobibre de Iguantúa disciplinada super disciplinada ¿por qué? me programaron un coffee al norte de la ciudad y me llamaba mi esposa y me decía no Juan ese coffee lo cancelaron listo dile a Andrés que yo ya lo voy a visitar porque yo no voy a perder mi tiempo de dos horas lo voy a ir a capacitar y Ibai lo capacitaba este negocio se hace presentando capacitando empoderando y liderando presentar capacitar empoderar y liderar luego Ganoxel te presenta la mejor corporación con las mejores noticias de investigación de la medicina en el mundo hoy en día la ONU apoya a Ganoxel en la investigación y aprende Ganoxel empieza a colocar su firma para la expansión en las Américas como la inversión de los 20 millones de dólares más de 60 mil millones de pesos ¿qué corporación hace esa? Ganoxel sale en las principales diarios de las revistas como una compañía que va creciendo y va sólida yo soy financiero y a mí eso le pinta esta compañía la inversión que está haciendo es tan grande porque vino para quedarse sale en las mil y una empresas más importantes del mundo y eso es Ganoxel luego el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años el segundo mejor momento es hoy señores señoras y señores es hoy a partir de hoy tienes un plan de acción concreto y decides pasar esa curva de cambio vas a tener que enseñarle que muchas cosas a tu equipo y les voy a decir para ir terminando que sueños cumplí con dos horas diarias dicen que Ganoxel cumple sueños yo actualmente hago mi plan con un excelente salario excelente salario pero cuando yo me di cuenta al estudiar como planeador financiero que me llevaba 20 años trabajando en la compañía y tengo más de 550 millones de pesos ahorrados en el más danito en la cuenta individual pues si yo me retirara hoy mi nivel de pensión es un millón 300 mil pesos luego ¿qué tenía que hacer? seguir trabajando luego ¿qué tenía que hacer si me pasaba con pensión? seguir cotizando sobre un salario alto ¿qué quieres tú en tu vida? yo digo no yo no quiero lo que mis padres oye mi padre me dice y me mira a los ojos gracias Juan Carlos trabajó 38 años en el Banco Popular casi toda una vida más de 40 años incluso y hoy él se pasea por los senderos del club Parallones Campos de Golf se mete al turco y yo le cumplo ese sueño a él ese es un primer sueño otro sueño es mi esposa toda una profesional especialista en mercadeo especialista en finanzas ingeniera industrial de la Universidad del Valle hoy es mamá 100% presente en casa wow y ella con su profesión forma mis hijos pero además de eso cumplimos sueños yo le dije a ella eso fue un diciembre cuando un noviembre cuando comencé en diciembre me dice cinco empresarios y resulta que yo le dije voy a cancelar mis vacaciones colectivas en enero como te ocurre te toca que trabajar muy duro en un año para que tal luego si no lo hago me tocará trabajar muy duro hasta los 62 años ese día cancelé mis vacaciones me dediqué a construir y nos fuimos en ese mismo año a Malasia que vacaciones una luna de miel una espectacular y aquí estoy con el doctor Gabriel Santiago con mi esposa en las cantaciones más grandes con un equipo de Perú del equipo de líderes ahí está Juan Sebastián bueno todos los líderes de Colombia que en ahí eran rango oro pero tenían una pasión tan tremenda que ellos también lo lograron y aquí estoy con la bendición de Mr. Leao Soncena pero otra foto muy importante fue que al año siguiente fuimos a Singapur a Singapur en el San Marín de Singapur uno de los hoteles y megahoras más importantes del mundo pero ahí esa foto siempre la muestro en mis presentaciones ahora Sánchez compartiendo conmigo en el escenario en uno de los miren señores les digo esto para terminar saben que se aproxima el próximo quinquenio de Ganoxel va a ser el mejor evento histórico de Ganoxel en el mundo ¿quieren estar ahí? ¿quieren estar ahí? ¡sí! pues propóngaselo hacerlo con un plan de acción porque eso fue lo que yo hice en un año y le dije a Andrés Guzmán lo voy a hacer a tiempo parcial de horas diarias porque si tienes un plan A no puedes dejar el plan A hasta que el plan B supere el 50% más de lo que te ganas en el plan A residual y consolidado si lo haces ya eres libre entonces pero tienes que construir y les voy a enseñar que se haces con hábitos aquí está mi hijo otro sueño cumplido lo hice con Ganoxel esto es un proceso hábitos hábitos un proceso tirar una bolita es un coffee break un one to one tira más más coffee break más one to one listo hace el swing completo más capacitación más capacitación más habilidad más hábitos más hábitos y ellos representaron a Colombia en el mundial juvenil infantil de Pajas Carolina del Norte pues son campeones sonales en la zona de la región en su categoría ahí está ese sueño lo cumplí con Ganoxel porque si mi esposa estuviera trabajando no lo había podido lograr ¿sabes cuál es el otro sueño que se va a cumplir? aquí estoy en Pinehurst aquí está en una de las revistas allá representando a Colombia son campeones ganan muchos torneos tienen más de 20 trofeos y son campeones y el tercer el último sueño que se va a lograr es papá en casa porque ya casi se va a lograr el 95% lo que yo me gano actualmente Ganoxel ya tengo el 95% en ingresos residuales el 95% en residual o sea yo gano un buen salario y ya llegué al 95% consolidado residual ¿sabes cuándo va a superar el 50%? no lo va a superar el 50% lo va a superar el 200% el 300% el 400% depende de ti el progreso es en estado mental y tengo un sueño de comprarme una Harley y voy a llegar todos mis compañeros de la oficina ¿saben? que voy a llegar a la Harley y voy a ponerla a retumbar que los lirios de la oficina y empiezas a todo saber ¿sabes por qué? porque tú tienes derecho a emprender mis jefes de mi plan A saben que hago este negocio y que soy líder en este negocio luego es un negocio de emprendimiento hoy en día los principales presidentes ejecutivos de plan A tienen plan A B C incluso hasta la Z toda la B C ¿por qué tú no? ¿por qué no decides emprender para cambiar una realidad? y así haremos un mundo mejor ¡haremos un mundo mejor! ¡Ruego! yo lo voy a hacer con ustedes si el liderazgo de Gano Excel te va a permitir que usted esté en una capacitación en un desarrollo en un sistema y que definitivamente cuando yo decidí emprender Gano Excel una de las cosas que más motivó fue el liderazgo estas personas que están aquí la la corporación Gano Excel todo el liderazgo a nivel nacional porque hay un equipo que no te va a dejar solo todos vamos a trabajar para que ustedes cumplan el sueño mi nombre es Juan Carlos Esquivel y estoy a su servicio en presencia